También muchos venimos, Padre, arrastrando las cargas de esta semana, Señor. Muchos venimos con necesidad, Padre, de nuestra familia, en necesidad con nuestros hijos, Padre, con necesidad de nuestro matrimonio, Padre celestial, pero sabemos, Padre, que en tu presencia hay descanso, Señor, que en tu presencia, Señor, hay bendición, que en tu presencia, Señor, hay liberación, Padre, que las cadenas son rotas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, es por eso que hoy venimos, mi Dios, en este lugar a recibir, Padre, una palabra de ayuda, de poder, Señor, una palabra, Señor, que nos liberta, que nos ayude, Padre, a salir adelante en medio de las dificultades, Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, por cada uno, Señor, de nuestros amigos, de nuestros invitados, Padre, que han venido a este lugar, Señor, que seas tú, Señor, quien toque sus vidas, mi Dios, quien toque su corazón, Padre, y que reciban una palabra, Señor, de poder, una palabra que transforme sus vidas, sus corazones, Señor, porque tu palabra dice que para el que cree, todo es posible, Señor, y nosotros creemos, Padre, que tú pagaste, Señor, por nuestros pecados, Señor, que tú, Señor, llevaste, Señor, nuestras enfermedades, Padre, pero también creemos, Señor, que necesitamos ser sanados, Señor, que necesitamos ser rescatados, Señor, muchos de nosotros, Padre, aún, Señor, no hemos entendido que sólo en ti, Señor, hay, Señor, liberación, que sólo en ti, Padre, hay esperanza, Señor, para esta vida y aún por la vida venidera, Señor, tu palabra dice que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, Señor, y nosotros lo hemos creído, Padre, es por eso que en este día, Señor, declaramos con nuestras bocas, Señor, que tú eres el único Salvador, Señor, para nuestras almas, Padre, muchos de nosotros se han perdido, Señor, muchos en este mundo han ido, Señor, buscando la felicidad a otros lugares, Señor, en las drogas, en el alcohol, Señor, en los vicios, aún, Señor, en las mujeres, Padre, pero nosotros venimos a este lugar sabiendo que aquí vamos a recibir, Señor, todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida, Padre, bendito, toca las vidas, Señor, toca los corazones, Señor, háblanos a nosotros para en este día, Señor, que seas tú obrando, Señor, que seas tú, Señor, rompiendo las cadenas, Señor, que seas tú, Padre, rompiendo todas las ataduras que el enemigo ha puesto en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, declaramos libertad, Padre, amén, amén, Señor. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén Oscar 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Perdona, multitud de dores, te inscrito ante mí. Tú eres digno, eternamente digno, mi presión antes digno, solo ante ti lo bendito. Tú eres digno, eternamente digno, mi presión antes digno, solo ante ti lo bendito. Perdona, multitud de dores, te inscrito ante ti lo bendito. Perdona, multitud de dores, te inscrito ante ti. Tu eres digno, eternamente digno. Tu eres digno, mi presión antes digno, solo ante ti lo bendito. Tu eres digno, eternamente digno, mi presión antes digno. Solo ante ti lo bendito. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan. Que tú eres santo. La tierra canta, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Santo, santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Más tarde, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Más tarde estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, buscado aquí por él, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, buscado aquí por él, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Señor, bendigo el nombre de Jesús por lo bueno que ha sido con nosotros, hermanos. Vamos a entrar en un tiempo muy especial, donde todos sabemos que es el tiempo de la ofrenda y los diezmos. Así es que le voy a pedir a las mujeres que pasen aquí. Y antes de depositar nuestros diezmos de ofrenda, quiero hacer una oración de bendición para tu vida. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor Jesucristo, dándote la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Tú conoces, Padre bendito, el corazón de cada uno de nosotros. Venimos a darte, Señor, lo que tú ya diste para nosotros, Padre. No venimos a dar algo que no tenemos, Padre bendito, sino lo que tú nos has dado. Tu palabra nos dice que tú bendices al dador alegre, Padre bendito. También me dice tu palabra que te provemos y veremos cómo tú vas a abrir la ventana de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Padre, soy testigo de tus maravillas, soy testigo de tus bendiciones. Si hay un hermano aquí que no tiene trabajo, Padre, te ruego que pongas el medio. Aquel que tiene trabajo, Señor, y puede hacerlo, Señor, bendícele, multiplícale setenta veces siete. Que venga con un corazón, Señor, de bendición al hacerlo, Padre bendito. No te damos, Señor, porque no sabemos si nos va a dar, vamos a tener. Te damos, Padre bendito, porque creemos en tu palabra, Señor, porque creemos que tú nos vas a bendecir. No nomás en lo económico, Padre bendito, sino también en lo espiritual. Te doy gracias, Señor, porque sé que vas a multiplicar estas ofrendas y estos diezmos en el nombre poderoso de Jesucristo. Puede pasar a dar sus diezmos de ofrendas. ¡Gracias! 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 El Señor Jesucristo ha venido a nuestras vidas para construir la casa sobre una roca Si no tenemos el fundamento principal que es Jesucristo En cualquier viento o tormenta la casa se va a deshacer Si nuestro fundamento nos trae sobre esa roca hermanos El enemigo va a venir a sacudirte no nomás una vez, dos, tres, cuatro, cinco, diez Las veces que sean necesarias para que tu casa no permanezca Pero ahora vengo a decirte que el carpintero está en este lugar Y quiere construir algo en un fundamento sobre tu casa El carpintero está pasando para aquí y está mirando en que estás edificado Porque si está sobre la arena él viene a decirte una vez más Hijo mío yo te voy a edificar sobre esta roca Alguien dile una ofrenda de palmas al Señor Que hermoso es estar bajo la gracia del Señor Que hermoso es estar bajo su misericordia Estamos en tiempos de gracia hermanos Donde gracias al Señor estamos en este tiempo esperándolo Y él puede hacer con nosotros lo que él quiera Así es que si él tiene que corregirnos Si no estamos en el fundamento que es Cristo Jesús Hoy viene a construir tu vida en esa roca Escuchar las instrucciones acerca como se ha de llevar una construcción es crucial Como decía porque dependiendo de cómo se capten esas instrucciones Será finalmente construida la casa Seleccionar el fundamento y los materiales para la construcción es indispensable A los que trabajan en construcción Es fundamental que una casa tenga un fundamento un furin le dicen Si no tiene ese fundamento que pasa hermano Manuel Y si nomás ponemos los barrotes sobre la tierra Se sume Allá en México uno dice que esa es mi casita Y si no hay un fundamento vamos a la casita que estamos haciendo Y se la llevó el cerro Porque no un fundamento Porque no una solidez Y a veces estamos cavando y cavando y cavando Para buscar esa roca y nos la llevamos toda la vida Escarbando, cavando Y no es así Hoy el Señor nos va a mostrar por medio de su palabra Que es lo que nosotros tenemos que hacer Pero debemos escuchar las instrucciones Una cosa es oír y otra cosa es escuchar Cuando usted oye le pregunto y se le fue Pero cuando usted escucha está prestando atención Y yo creo que hoy en este día Usted está escuchando la palabra de Dios ¿Verdad? Gloria al Señor Es fundamental escoger los materiales adecuados Para que nosotros podamos construir No puede ser cualquier madera No puede ser cualquier 4x4 Si está cerca del agua Tiene que ser un barrote de esos que se miran Que están mojados De cierto gruesor Ciertos tornillos Ciertas tuercas No nomás se puede agarrar clave, 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 clave Y pum, pum ya hice mi casa Porque esa casa no hay fundamento No hay una estructura Y se puede caer Por lo que según estas cosas pasan Se hace referencia a lo siguiente Toda persona tiene una vida que construir La que simboliza su casa La base sobre lo que la construye tu vida Determina tu destino No solamente en esta tierra Sino en la eternidad Depende como usted es construyendo Aquí en esta tierra Va a ser un fundamento Especial para la eternidad Porque si nosotros no edificamos Sobre esta roca No vamos a llegar a la eternidad Con Cristo Jesús Solo existe un fundamento seguro Para edificar nuestras vidas Y es Cristo Jesús Él es la roca Sobre la que debemos construir Todo fundamento Los que procuran tener Un fundamento firme Y ahora vamos a entrar en el mensaje Para que nosotros lo entendamos Si me puede poner la escritura ahí Mateo 7.24 al 27 Me dice cuando lo tengan ahí Lo puedan leer Mateo 7.24 al 27 Todo el que escucha mi enseñanza Y la sigue es sabio Como la persona que construye su casa Sobre la roca sólida Aunque lleva a cántaros Y suban las aguas Y la inunden Los vientos la golpeen contra la casa No se vendrá abajo Porque está construida sobre el lecho de roca Sin embargo El que oye mi enseñanza Y no la obedece Es un necio Como la persona que construye su casa Sobre la arena Cuando vengan las lluvias Y lleguen las inundaciones Y los vientos golpean Contra su casa Se derrumbará Con un gran estruendo Jesús comienza El famoso sermón del monte En el capítulo 5 Hasta el 7 Ahí en Mateo Donde encontramos diferentes enseñanzas Como las bienenturanzas La sal de la tierra La luz del mundo La ira El adulterio El divorcio Los juramentos El amor hacia los enemigos Las ofrendas Las oraciones El ayuno La riqueza El afán La ansiedad Y juzgar a los demás Ahí en ese capítulo Entre el 5 y el 7 Vemos todo lo que he mencionado Y vamos a tocar Tres puntos en esta tarde Para que los tomen cuenta Y usted pueda saber Si está edificando sobre la roca O está edificando sobre la arena No lo sé Estoy muy seriecito Como que hoy no desayunar Y les doy chance Hasta las 2 de la tarde Para que se echen un taco Los que no están ayunando Y Ríase hermano Gócese Diga una aleluya Dere un gloria al Señor Y el primer punto Que vamos a mirar Es este Todos somos constructores De nuestra vida Y una vez más Leemos ahí en Mateo 7.24 En la nueva versión internacional Nos dice así Todo el que escucha Mi enseñanza Y la sigue es sabio Como la persona Que construye su casa Sobre una roca sólida Escucha Es hablar Habla de prestar atención Pero en estos tiempos Hermano ¿A qué le estamos Prestando atención En estos tiempos Tan difíciles? En el contexto Nos enseña Que Jesús venía Dando un sermón Del monte Lo que está diciendo Es que aquel Que escuchaba La enseñanza Y la obedecía A una persona Era sabia Está haciendo un llamado A escuchar sus palabras Y obedecerlas Pero ¿Qué estamos Prestando atención Nosotros? Si no estamos Bajo el fundamento De su roca Estamos prestando Nuestro tiempo Y nuestra atención A otras cosas Que no tienen Que tener Tanto interés En nuestras vidas Se nos va El tiempo ahí ¿A qué le estamos Abriendo nosotros El oído? ¿A qué le estamos Abriendo nosotros La vista? ¿Qué es lo que Nos está deteniendo Ese tiempo De formar Nuestra casa Sobre esa roca? Lo que escuchamos Es lo que Entra a nuestra vida Y lo que Entra a nuestra vida Es lo que Determina Cómo nos Vamos a sentir ¿A poco No? La situación Que tú Atraviesas Es lo que Va a determinar Cómo tú Te vas a sentir Pero bendigo El nombre Del Señor Porque Él Está con Nosotros Y si Nosotros Nuestra casa Está siendo Golpeada Por vientos O por mareas O por inundaciones Yo no voy A estar triste Porque sé Quién está Conmigo Sé sobre Dónde está Mi casa Aunque un ejército Se levante Contra mí No temeré Porque estaré Confiado Porque sé Que Dios Va delante De mí Pero si no Es así Hermano Y nos dejamos Llevar Por lo que Escuchamos O por lo que Vemos Esa es la forma Que vamos a actuar Eso va a determinar Lo que tú vas a hacer No vas a mirar Una película Chistosa Y vas a estar Amargado Ahí llorando ¿Verdad que no? Si está chistoso Lo que está pasando Te vas a reír Y si está algo triste No te vas a estar riendo Al menos que te agarren Los nervios Como algunos No, no Si yo Y de una vez Como que les agarra Ahí nervios Y se empiezan a reír Pero no Mi hermano No dejemos Que lo que esté Atravesando nosotros Determine Cómo nos vamos A sentir nosotros Porque la realidad Si estamos atravesando Por esos golpes Sobre nuestra casa Y no está formada En el fundamento Si es difícil No le voy a decir Que si está siendo Golpeado su casa Ay gloria a Dios Pégale más Señor Permite que el diablo Me siga azotando Claro que no Pero usted puede Determinar ahí Si se va a quedar Llorando en esa área O le va a dar Gloria al Señor Siéntete contento Y gozoso Cuando pase esto Sobre tu casa En serio No, no, no Lo tome como que Ay porque otra vez Decía nuestro hermano Danilo ayer Dios bendiga a los jóvenes Que tuvieron un servicio Hermoso Aquí participaron Los jóvenes En la enseñanza Rosana y Danilo Y escuchando A los dos Pues me sorprendí Del gran talento Que hay en ellos Pero una de las cosas Era lo que hablaba Danilo De que él hacía una cosa Y pum Le iba mal La otra Pero no tenía Un fundamento Su casa estaba Sobre la arena Bien contestón Que era el muchacho Pero bendigo al Señor Porque puedo dar Testimonio de él Que dejó Que se ayudara A escarbar Para que su casa Estuviera sobre el fundamento Y ahora no se mueve Muy fácil Por las emociones Ni por lo que está Atravesando Pero tú En que estás Construyendo tu casa Sobre la arena O sobre la roca Sobre donde está Tu fundamento O te dejas Llevar por doctrinas Falsas O por las emociones De las religiones O te dejas mover Por el Espíritu De Dios Que mora en ti Cuando uno No tiene el fundamento Es llevado Como la corriente Del mar Para allá Y luego para acá Aquí si me siento bien Acá no me tratan bien Aquí me tratan bien Aquí me quedo Y no El Señor quiere Que tengas un fundamento Y haga raíces De la doctrina apostólica Donde estamos nosotros Creyendo Con certeza Que estamos En el verdadero Porque no hay otro Dios Bajo el cielo dado En cual podamos ser salvos Si su nombre es Jesucristo Aleluya Muchas veces buscamos La paz Buscamos a Dios Pero no la encontramos Porque no tenemos Espacio para ella Si tú quieres Tener ese espacio Vacíate De todo lo que cargas De todas las Tribulaciones De todos los golpes De todas las aflicciones Vacíate Vacíate Para que Él pueda entrar No puede entrar La paz Ni el Señor Si estás lleno De otras cosas No puede hacer Un fundamento Sobre tu vida Si estás como Las ondas del mar Que nomás golpean De allí para acá Necesitamos nosotros Pedirle al Señor Vacíame Padre Porque quiero ser Lleno de ti Vacíame Señor Lo que ando Cargando Porque quiero Que tú me llenes No podemos andar Hermanos Medio llenos Me estaba diciendo El brother Juan En la célula Ya ni Llegué a la casa Y no podía ni dormir Me dice Quedé bien Campeón Bien lleno Y cómo se siente Siente bien Cuando estás lleno Pero cuando estás No te puedes Ni mover Si no pregúntale El pastor Y el Señor Quiere que te vacíes De esas cosas Que te están agobiando Aquello que no te deja Mirar la mano De Dios Aquello que no te deja Mirar Hay partes De uno Tiene que estar Escarbando Y escarbando Cuando no debe ser así La vida te va a llevar A estar cabe Y cabe Y cabe Y escarbando Y escarbando Lastimándote Tus manos Lastimándote Tu cuerpo Cuando Dios Está ahí Sobre la roca Es la roca Que reprobaron Para los que vino Él Y no fueron Y no lo recibieron Ya estamos Escarbando En esta vida Tan cochina En esta vida Tan perdida En este mundo Tan perdido Ya estamos Con el pico Con la pala Con las uñas Llorando Lo que estamos Atravesando Cuando Dios Quiere que tú Pongas Tu vida Y tu casa Sobre la roca Hermano Mírate tus manos Espirituales Mírate el desgaste Mira como a veces Andas caminando Desanimado Mira como a veces Andas caminando Muy gozoso Mira lo que te Perturba Para que tú Sigas adelante Que es lo que te Detiene Para que tú Sigas poder Avanzar Alabado sea En nombre de Jesús Dele una ofrenda De palmas Al Señor Escucha muy bien Y pon atención A lo que escuchas Eso va a determinar Cómo actuamos Esa es la verdad Depende Lo que escuchas Es lo que va a determinar Tú cómo actúas Y no le eches La culpa a nadie Son tus decisiones Y tus acciones Que traen reacciones A nuestras vidas Y necesitamos Nosotros estar firmes Sobre esa roca Porque cosas peores Se van a levantar Este mundo Estamos de mal en peor Está terrible Lo que pasa Fuera de esta Del mundo De nosotros Que conocemos Del Señor Pura desunidad Familiar Los hijos Ya le pegan A los padres A los ancianos Los golpean Ahí donde los cuidan Ahora ya no puedes Tener a tus abuelos Ahí porque ya son Estorvos Hasta tus padres Son estorvos Pero se nos olvida Que nosotros Fuimos niños También Y nos cuidaban A nuestros padres Y ahora que nuestros padres O nuestros abuelos Se hicieron viejos Allá los mandan A abandonar A los asilos Y los tratan Bien mal Ya le dije A mis hijos Donde me lleven A un asilo Aquí va a durar Alguien más que yo Para que me vaya Y me saque No está bien Eso hermanos Vaya a los asilos Mire todo Todo lo que Todo la falta De amor Que hay ahí Te le acercas Tú a una persona De ellas Lo único Quería es que Le visitaras Pero si no está El fundamento Del Señor Sobre nosotros Que vas a dar Si no lo tienes Como vas a demostrar Ese amor Si no está en ti Como vas a demostrar Esa roca En ti Si no la tienes No se puede ¿Quién me regala Un millón de dólares Aquí? Creo que algunos Se lo tuvieran Me lo darán Pero algunos Teniendo no me lo darían Es la realidad Pero te digo una cosa Hay algo que si podemos dar Y que no es cuestión De dinero Es el amor de Cristo Sobre nosotros Eso si lo podemos dar Eso si lo podemos transmitir No importa Que estemos atravesando En esta vida Si nosotros Ponemos sobre La roca En nuestros pies Podemos ser Transmisores Para esa gente Que necesita Un toque del maestro Una caricia De Dios Usted porque cree Que todos lloramos Aquí en el altar Porque nos quebrantamos Delante de su presencia Porque lo necesitamos Porque quiero sentir Me quiero sentir Cerca de Él Quiero sentir Sus caricias Sobre mí Somos faltos Delante de Dios Hermanos Estamos lejos Estamos lejos Estamos destituidos De la gloria De Dios Porque somos pecadores Más sin embargo Él nos da la oportunidad Todos los días Para poder transmitir Ese amor Que tú ya recibiste Allí en la cruz Tengo nueve años Tengo nueve años Con el cáncer Y nomás Te sentás enfermo Y parece que Se los lleva Más rápido Pero cuando Tienes ese amor Sobre ti Te voy a decir Una cosa Así te diagnostiquen Que vas a tener Un mes de vida Unas horas El poder de Dios El poder de Dios Que hay en ti Puede ser transmitido Para que esa persona Sane Para que haya Otro propósito Para su vida Y un destino Diferente No podemos Aceptar cualquier Cosa del mundo Hermanos O cualquier charlatán Que se levante Y te diga Yo tengo la verdad Porque el anticristo Quizás venga Ahorita que estamos Vivos Y nos vaya a engañar Pero si estamos Sobre la roca Nada nos puede Engañar Porque tenemos El conocimiento Y la sabiduría De Dios En nosotros Por eso es que Constantemente Nosotros tenemos Que pedirle a Dios Que nos abra El entendimiento En Romanos 10 17 Nos dice Así que la fe Viene por el oír Es decir Por oír Las buenas noticias Acerca de Cristo Escucha muy bien Esto Lo que escuchamos Determina Cómo actuamos Esta palabra Fe Habla de confianza Lo que quiere decir Es que cuando Escuchamos la palabra Nuestra confianza En Dios Crece Pero la tenemos Que escuchar Tenemos que Determinarnos Hermanos Escuchar la palabra No es venir Los domingos Nomás Y escucharla Es que tú Tengas un acercamiento A Dios Todos los días Porque todos los días Le fallamos Cómo vas a escuchar La palabra De Dios Si no sabes leer Ponle play a la Biblia Ahí en YouTube Están todos los libros De la Biblia El Antiguo y Nuevo Testamento Oh no es que no sé leer Hermano Cómo no Si le hago un cheque Escrito Y un contrato Donde va a recibir Millones de dólares Hasta le pone la foto Y lo tras Hace lo que sea Para saber Qué es Necesitamos nosotros Tener ese acercamiento Con Dios Para que estemos Edificados Bien cada uno De nosotros Formados Él nos hizo A su imagen Hermanos Él no quiere Que nos vaya mal Él quiere bendecir Nuestras vidas Él quiere derramar De su misericordia Sobre nosotros Vacíese todo Lo que trae Para que pueda ser Lleno de su presencia Y pueda estar Sobre esa roca El número dos Es todos Estamos edificando El Mateo 7 25 Nos lo dice Una vez más Aunque llueva A cántaros Y suban las aguas De la inundación Y los vientos Golpeen Contra tu casa No vendrá Abajo Porque está Construida Sobre un lecho De roca Y el Mateo 7 26 Nos dice Sin embargo El que oye Mi enseñanza Y no la obedece Es necio En la nueva versión Internacional Dice que es un tonto Como la persona Que construye Su casa Sobre la arena Y yo creo Que hoy En esta tarde Hermanos Habemos muchos Que estamos Escuchando La palabra De Dios Y la estamos Obedeciendo Y estamos Haciendo lo mejor Para edificar Sobre la roca Y mientras Que esté yo Aquí de pastor Y Dios Me mantenga Con ustedes Yo les voy A enseñar A la palabra Del Señor Donde debe Estar su vida Edificada Sobre la roca No crea Que yo Todo el tiempo Le voy a estar Sobando la espalda Y que todo Está bien No hermanos Hay tiempo También de disciplina Espiritual Donde Dios Nos dice Fórmate Hijo mío Ven sobre Esta roca Porque ahí Mana la vida Mi hermano De ahí viene La bendición De lo alto Y cuando viene De lo alto Es permanente Sobre tu vida ¿A poco No le ha pasado Esas veces Que está tan rica La comida No quieres Que se acabe Como los pescados Arandeados De la célula De Mead Valley Nomás las fotos Me llegaron Gloria al Señor Dices Ah que rico Está esto Ojalá Que no se acabe Ya estás Comiéndole En pedacitos Allí como Los pajaritos Como si estuviera Comiéndolo al piste Para los que Conocen de pájaros ¿Sabe qué? Estoy muy contento Porque sé que Esta iglesia Va a llegar A otro nivel Espiritual Porque sé Que Dios Nos va a bendecir Y nos va a prosperar A cada uno De nosotros Porque Dios Mira su fidelidad Y su corazón Abierto hacia Él Él va a derramar De su bendición Y ya no vamos a estar Cabe y cabe Escarbe y escarbe Para buscar esa roca En Palestina El terreno Presentaba Presenta La peculiaridad En la superficie Arenoso Sobre todo Cuando son terrenos Que se encuentran En la palda De una montaña La lluvia cae Y va arrastrando La arena Hasta convertirse En un terreno Arenoso Por lo cual Hoy va a cavar Y cavar Y cavar Para llegar A un cimiento Sólido Cuando se desliza El cerro Y vienen constructores Ahorita últimamente Se miran desleamentos En los cerros Y se cayó esto Y se cayó aquello Pero el tiempo Paz Y quieren construir Y están escarbando Los científicos Se dan cuenta Pues que Hubo un deslave ahí Y hasta que llegan Cuanto tiempo Perdieron para llegar A la roca Para llegar al fundamento Cuando Dios Por medio de su Espíritu Santo Nos guía A toda justicia Y toda verdad Para saber El fundamento De Cristo Jesús Porque Él te hace sentir Él te revergulla El corazón Él te hace ver Las cosas Hasta cuando Quieres pecar Te dice No peques hijo Hasta cuando Te pasas esas luces En rojo De verdad Dicen los niños No cop No stop No hay policía No pare Como no Mijo Usted va a pagar El ticket El Señor Mira cada detalle Que nosotros Hacemos Y como nos Conducimos Hermanos Pero bendigo El nombre del Señor Por lo mencionado En Lucas 6.48 Nos dice Semejante es el hombre Que al edificar Una casa Cabó A hondo Y puso El fundamento Sobre la roca Y cuando vino Una inundación El río dio Un ímpetu Contra aquella casa Pero no la pudo mover Porque estaba fundada Sobre la roca Y cabo Quiere decir Sentido Desenterrar Quitar Aflojar La tierra Hondo Quiere decir Hondear Hacer más profundo Cavar profundamente Y vamos a mirar En este tiempo De excavación Lo que Dios Quiere hacer Que encontremos Que es su presencia Lo miramos De esta forma Estamos tomando Tiempo Para construir Nuestra vida En estos tiempos Realmente Estamos dedicando El tiempo Que debemos tener Para edificar Sobre la roca O nos estamos esperando Hasta que venga El domingo Allá Hasta que venga El jueves Está el jueves Aquí hermano Las clases Están tremendas Para la formación De tu vida Y algunos 10 o 15 Yo sé que algunos No pueden venir Porque se conectan Por Zoom Pero los demás Yo creo que sí Pueden venir Los jueves A recibir La palabra Del Señor Y formarnos Tener esa formación Ya empezamos Con las clases Que son hacer Pero también Hemos empezado Con las clases De discipulado Que nos están formando Como un diamante Está dura la palabra Pero estamos teniendo Un carácter cristiano De formación Para que no nos Hagamos sentir Por el corazón O por las emociones Sino que nosotros Crezcamos En esa madurez Que Él quiere tener Para con nosotros Pero en este tiempo Realmente estamos Haciendo construcción En nuestra vida Construir sobre un Fundamento sólido Necesariamente requiere Un mayor esfuerzo En el libro De John Maxwell Dice Todo lo bueno Es cuesta arriba Porque de bajada Todos podemos darle Ah pero váyase A la montaña Rúbidos Váyase a vivir Caminando desde abajo A ver si llega Quizás si llegue Una ocasión La hermana Laura Dijo Vamos a la montaña De la M Allí en Moreno Vale Y pues yo estaba Un poquito más bendecido Que ahora Y la miré bien lejos Dijo Para que llegue Yo a esa M No llego Dije yo Y ahí nos lleva La hermana Laura No ya falta Se me hacía Como que era el coyote Pasando la estrella Está la M Y ahí vamos Laurita ¿Cuánto tiempo? Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Y ya estábamos a la mitad Falta poquito Falta Y así me trajo Engañándome hasta la M Estábamos un grupo De hermanos Y llegamos a la M Y ya que estaba arriba Dije Señor Si pude llegar Y sabes que Tú también puedes llegar A estar firme Sobre esa roca Pero cuesta No puede nada más Decir Ten la roca Y ya Uno tiene que hacer Hacer raíces Pero raíces buenas De fundamento ¿Por qué cree Que las palmas No muy fácil se caen? ¿Cuándo viste Una palma tirada usted Por medio de la lluvia? Casi no mira nada De eso Puede torcerse Casi hasta caerse Pero regresa A su lugar Cuando usted tiene El fundamento En su vida Lo puede golpear El agua Lo puede torcer Lo puede llevar Para un lado Para el otro Pero el fundamento Está firme ¿Cuántos de ustedes Han sido golpeados En estos tiempos En su hogar En su familia En su matrimonio Aún ya siendo cristianos Pareciera que los golpes Son más fuertes Porque hicimos Ahora Señor Te sirvo Mira lo que me está pasando Mira Padre Lo que me están diciendo Mira cómo me están Haciendo sentir Pero ¿Sabes qué? Es necesario Que pase eso Sobre nosotros Porque la formación Que Dios nos está dando A veces no entendemos Cuando Él lo quiere hacer De una manera simple Para nosotros Entonces le da oportunidad Para que te zarandeen O sea no quieres Que yo te forme Sobre la roca Pues voy a dejar Pues voy a dejar Que te traten así A ver si así De una forma Uno va creciendo Porque cuando uno Tiene una fruta Aquí no se hace eso Pero allá En Júpiter Se hacía Que cuando compraba Pelados Para ver si maduramos En el Señor Él quiere que tú Hoy abras el corazón Porque Él quiere Darte esa roca Para que tengas El fundamento Sobre Él Y realmente Muchos de nosotros Creemos que estamos Bajo el fundamento Pero cuando viene La tormenta Y te empieza A golpear a tu casa Te caes Regresas a veces A lo que estabas viviendo Regresas a hablar Como estabas hablando Regresas a los chismes A las novelas Al vicio A mirar lo que no te conviene Pero hoy que el Señor Está aquí con nosotros Quiere darte el fundamento Para que no vuelvas a caer En lo que siempre has caído Denle una ofrenda De palmas al Señor El número tres Apira mi hijo Que pase ahí al piano Todos enfrentamos tormentas Amén Y unos estamos Atravesando tormentas En estos tiempos Lo hace unos días Parece que el Señor Abrió la llave del cielo Sentí que mi techo se caía Llovió recio Dije wow Que recio está lloviendo Ni sabía que había tormenta Veníamos manejando el jueves Para acá Y las luces en el cielo así Y dije Señor estos truenos Me imaginé Cuando venga a hablar el Señor Con esos Estruendos Y esos ruidos de río Ayer mi hermano Me mostraba Una Una persona Mezcló los sonidos Como dice la palabra Que suena su voz Y estaba algo De temor No de miedo Sino de temor Ante su presencia Y en estos tiempos Muchos de nosotros Estamos enfrentando Tormentas En nuestros hogares En nuestras familias En nuestro trabajo Y aún dentro de la iglesia Donde el Señor Quiere a nosotros Que estemos parados Sobre esa roca Para que nosotros Podamos enfrentarlo Vino la lluvia Y el agua Y los ríos Subió mucho Y el viento Sopló con fuerza Contra la casa Y la casa se cayó Y quedó totalmente destruida Nos dice Mateo 7.27 En el 25 Nos dice Vino la lluvia Y el agua Y los ríos Mucho viento Y golpeó la casa Pero la casa No cayó Porque estaba Sobre la piedra firme Más la otra Estaba Sobre la arena Ambos constructores Se enfrentaron Las mismas tormentas Uno tomó el tiempo Para construir Y el otro No Porque es más fácil Construir Sin esfuerzo O queremos agarrar Algo que ya está construido Que no nos costó nada Pero cuando te Te ha costado A muchos de nosotros Nos ha costado Escarbar para encontrar La roca A muchos de nosotros Nos hemos desgastado Escarbando Para ver El fundamento Del Señor Aprendiendo sobre la doctrina Aprendiendo en la iglesia Y no está mal Que hayas Escarbado Tanto tiempo Pero hoy Te quiero decir La roca Es Cristo Siembra Construye Sobre esa casa No le prestes Al oído A cosas Que no te traen Construcción A tu vida Ni a tu espíritu Que las circunstancias No determinen Tu futuro Porque a veces Quiere gobernarnos La circunstancia Que atravesamos El día de hoy Quiere determinar Tu futuro Quiere tenerte Esclavizado En el futuro Cuando no debe Ser así No podemos Nosotros Estar recibiendo Golpes del diablo Constantemente Por la situación Que estamos Atravesando Dios quiere A nosotros Bendecirnos De una manera Poderosa Y yo creo Y yo creo Que hoy Dios Nos va a dar Una libertad A nuestras vidas Y si estás Cavando Hermano Y estás Cansado De escarbar Y decir Señor Pues estoy Yendo a la iglesia Estoy Yendo a los grupos Estoy Llorando Me estoy Conectando Y las cosas Me siguen Saliendo mal Que debo hacer Padre Ya no puedo Más No eres El único Que está Atravesando Ni la única Que está Pasando Por esa circunstancia Es desgastante Hermano Es desgastante Para mí Que está Amén. 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 Mira la situación de cada uno de ustedes. Y el Señor quiere hacer algo diferente. Yo sé que La economía de muchos no está bien el día de hoy La economía a veces no está muy bien Y a veces eso también afecta Son golpes a la tormenta, a la casa Las situaciones que a veces atravesamos en la familia Es difícil hermano Que te estén juzgando Que te estén criticando Es difícil Es difícil caminar de esa forma Más sin embargo Lo estás haciendo, te felicito El Señor está contento de que estés aquí Porque Él te va a guiar Ya no vas a tener que escarbar más Para encontrar la roca Hoy se va a presentar como se presentó El día que los crucificaron Ante los que venían por su pueblo y los rechazaron Pero este pueblo no rechaza la presencia de Dios Porque el mismo Dios que murió y resucitó Es el que está en este lugar Es el que va a bendecir el proceso en el que estás Porque si Él te dejó entrar por ahí De la misma forma te va a dar la puerta Para que salgas Él no te va a dar una carga que tú no puedas llevar A los mejores guerreros le da las mejores batallas Y déjame decirte que en casa de restauración Habemos guerreros que estamos peleando la buena batalla Constantemente estamos queriendo agradar a Dios Yo no sé tú pero yo me equivoco muchas veces Cometo horrores muchas veces Y le digo Señor dame la dirección Yo solo no puedo soy humano igual que tú Cometo los mismos errores que tú No porque sea pastor soy perfecto También me equivoco hermanos Y si yo he hecho algo mal delante de ti perdóname Quiero decirte que la bendición de Dios Te quiere acompañar el día de hoy Si has cometido error en tu vida Y has pecado contra el Todopoderoso Ven arrepiéntete y dile Señor Hazme el fundamento sobre la roca Muchos de nosotros teniendo nuestra familia Estamos viviendo oprimidamente Estamos siendo esclavos del pecado No tenemos libertad todavía Estamos sobre una roca esclavizados Estamos creyendo que estamos haciendo bien Pero hay alguien que te está No puedes alabar al Señor Ese no es el propósito de Dios Ni el destino que Dios quiere para tu vida Porque Dios no es un Dios de destino para ti Él todo lo que hace lo hace con un propósito Yo no sé si tú has pecado delante de Él Si no te sientes que estás sobre la roca Y quizás por eso te has sentido Que estás fallando y estás escarbando Y no encuentras el ser satisfecho en el corazón De parte de la presencia del Señor Dios no te trajo a Estados Unidos Para que sigas sufriendo lo que sufrieras en tu país Dios no te sacó de Egipto Para que sigas viviendo en esclavitud Es más fácil que salga sacarte de Egipto Que sacar Egipto de tu corazón Eso es lo que nos lleva a esas áreas Se nos levanta el viejo hombre O la vieja mujer que veníamos ahí Y nosotros empezamos a hacer Esas circunstancias difíciles Las hacemos más difíciles Cuando no deben de ser Las tormentas revelan La calidad de nuestra construcción La calidad de tu resistencia De que estás hecho De que estás formado Te estás sirviendo venir a la iglesia Te estás sirviendo estar conectado a la oración Por compromiso no hagas nada hermano, amigo Hazlo porque es el amor que tienes de Cristo Para Él Pon la mirada en Cristo No la pongas en el ser humano Porque te vamos a fallar Pon la mirada en aquel que fundó Sobre esa roca su vida En Él encuentras perfección En esta iglesia no vas a hallar perfección Y si la encuentras invítame Vas a ver que es lo que hace Pero en esta iglesia estamos llenos de pecadores imperfectos Queriendo hacer el bien todo el tiempo Estamos en construcción todos los días Aquí nadie ha terminado su casa hermanos Estamos en construcción constantemente Para que Él pueda entrar a ese lugar Y pueda oler a Cristo Pueda sentir la presencia del Señor Los aromas del Señor Por eso cuando pasamos al altar Y sentimos su caricias No nos queremos ir de ahí La calidad de nuestro fundamento Determina nuestra resistencia Frente a las tormentas Este año A muchos de nosotros Y no fue la pandemia Fueron otras circunstancias Las que nos tuvieron Atormentando Con esos vientos Y mareas Donde muchos todavía no pueden salir Y creemos que salimos Pero a veces Nos regresamos A la misma situación En la que estamos Yo te pido Que te pongas de pie Y si tú sientes Que tu vida no está En el fundamento del Señor Y si crees que estás Pero sigues batallando Yo te invito a que pases Aquí al altar Ven a este lugar Quiero orar por ti Déjame bendecir tu vida Deja que Dios derrame De su presencia sobre ti Y mostrarte Cuál es el camino La verdad Y la vida eterna Pero si sientes Que tu vida está bien Y no falta nada En tu casa Y todo está bien Quédate ahí en ese lugar Si tú crees Que no necesitas de Dios Quédate en ese lugar Pero si tú quieres Un toque de la presencia De Dios Ven a este lugar No ocupo Estarte invitando A todo este tiempo Yo quiero que De tu voluntad Pases para derramar Esa bendición Que Dios hizo Allá en la Cruz del Calvario Sobre tu vida Y el fundamento De esa roca Empieza el día de hoy Sobre ti Y las cosas Que estás atravesando Se vayan yendo De ti Padre de la gloria Derrama de tu bendición Señor Perdona Padre bendito Somos pecadores Padre Te hemos fallado Señor Realmente no hacemos Las cosas bien Delante de ti Creemos que estamos Bien Padre Pero te fallamos Hasta en el pensamiento Señor Te fallamos Hasta en los sueños Padre Permita que cada hermano Que pase este altar Señor Sea tocado Por tu Espíritu Santo Y el fundamento Señor Sea esa roca Quita Señor Todo orgullo De nosotros Quita Señor Eso que nosotros Creemos Que ya sabemos Todo Padre No sabemos Nada Tu palabra Dice que somos Inútiles Delante de ti Que somos Ovejas Torpes Padre Pasa por este lugar Señor Abre tu boca Empieza a adorar A Dios Dale libertad Al Espíritu Santo Hay algo que Dios Va a hacer en este lugar Deja que Dios Derrame de su gloria Sobre ti El Señor Te va a tocar En esta tarde Adóralo unos momentos Dale libertad Al Espíritu de Dios Yo sé que has puesto Sobre tu Hijo Esa roca Padre Y las tormentas Han venido Sobre su casa Señor En otro tiempo Ella ya Mira ahí Mira ahí